¡Suscríbete! Un amigo. Así que estás viviendo con él. Y todo porque no te di el puto papel. Que no me dieras el papel no tiene nada que ver. Además, no sé que tiene el musculitos ese que no te da yo. ¿Pero cómo que no? A ver, conozco a los actores, he vivido con tres. Y no sé por qué, pero siempre tengo la sensación de que os debo algo. ¿Dónde coño vas? ¿Quieres dejar de montar numeritos? Vamos a casa. Oye, que yo no soy tu perrita Lassie, ¿eh? Venga, vamos a casa y ahí hablamos de tu personaje. ¿De mi personaje? Sí. Ay, si es que no sabes querer, qué pena me das.